...le entrega el anillo y ella... ¿Tú sabes cuánto me he gastado en ese anillo? Pero no es el gasto, Gaspar. ¿Cuánto he gastado? Es una decisión difícil, entiendo en mi tío. Yo ya me veía camino al altar. ¡Obvio! ¡Obvio! Todos se veían. Y no solo yo. Yo caminaba con Teresita de la mano por todos los parques y la gente nos daba la bendición. Y yo creo que... ¿Tú crees que Teresita es interesada o realmente ama a Gaspar? Yo creo que no es interesada. Bien dicho. Ajá, sí. Yo creo que... Y si yo que soy parte de esta historia, de esta familia, no dejo de sorprenderme, me conmuevo con el estupendo trabajo de mis compañeros. Ya le caiga a su chiquito. Escucha, párame un ratito a la música que yo le voy a cantar una canción. ¡Ay, ay, ay! Te voy a cantar una canción. ¡Sú! ¡Oh, we can!